Que el señor Evo Morales pasó de ser una víctima de un golpe de Estado a ser un golpista confeso y que busca destruir la democracia en nuestro país. Y no dudaremos en usar todos los elementos legales que tenemos con el Estado en nuestro país para actuar con toda la fuerza de la ley. Porque primero para nosotros está el pueblo boliviano y vamos a cuidar la vida y la integridad de todos y cada uno de los bolivianos. Al mundo entero, a la comunidad internacional le informamos que el señor Evo Morales pasó de ser una víctima de un golpe de Estado a ser un golpista confeso. Y que busca destruir la democracia en nuestro país y acabar con la vida de bolivianas y bolivianos para victimizarse. Y a través de esos elementos lamentablemente buscar sentarse mediante la fuerza en la silla presidencial. Nosotros, señor Evo Morales, no nos vamos a escapar como se hizo en la gestión 2019 abandonando a todo un pueblo. Porque cuando se abandona un pueblo, de nuevo viene el luto, viene el dolor, viene la sangre, viene la persecución. Y a este gobierno lo ha elegido el 55% del pueblo boliviano y gobierna para el 100% del pueblo boliviano. Este gobierno ha sido electo con la votación más alta en la historia de nuestro país. Nunca antes un binomio había sacado más de 3.4 millones de votos. Y por tanto, no nos vamos a ir como lo hicieron en la gestión 2019. Señor Morales, su tiempo ha terminado y sus acciones criminales pronto van a concluir y pronto van a cesar.